Estaba cerquita de mí y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el ancho nos junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el ancho nos junten nuestros cuerpos Muy lento No se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas, baby Dime qué quieres Dime qué quieres, sin reproche Que se ahora te lo desabroche Vamos a lo oscuro, está a las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos a trabajo Toma tequila, yo voy con debajo Pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche mujer Mujer mitad para ganar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el ancho nos junten nuestros cuerpos Mujer mitad para ganar hasta el amanecer Mujer mitad para ganar hasta el amanecer Mujer mitad para ganar hasta el amanecer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.